Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la honra, apasionada fuente de mi vida. Yo sé que inútilmente te veneno, que inútilmente el corazón se evoca. Pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te amo. Y aunque nunca besara tu boca, tu boca de púrpura. Pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro. Y aunque nunca besara tu boca, tu boca de púrpura. Y aunque nunca besara tu boca, tu boca de púrpura. Con sentimiento. Quisiera preguntarle a la distancia, si quieres para mí un pensamiento. Si mi nombre se envuelve en la fragancia, inolvidable y dulce de tu aliento. Quisiera preguntarle a los ocasionos. Si aún eres tu corazón, mi doación. Para poder soñar entre tus brazos y allí en tu corazón. Pero a pesar de todo yo te pare. Y aunque nunca besara tu corazón. Y aunque nunca besara tu boca, te quiero. Y aunque nunca besara tu corazón. Y eso te quiero, pero a pesar de todo yo te quiero. ¡Viva México! Quisiera preguntarle a los ojazos Si abres tu corazón y lo vacío Para poder soñar entre tus brazos Y ahí en tu corazón Dejaré en mí